Encefalopatía hepática Se presenta la encefalopatía hepática en pacientes con una insuficiencia hepática. Es decir, que las funciones del hígado son ineficientes o son nulas. Y es que hay que entender que la encefalopatía hepática, la causa más frecuente es una insuficiencia hepática crónica. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de este síndrome neuropsiquiátrico? Pues es, número uno, deterioro cognitivo. Es decir, que todas las funciones intelectuales superiores se van a encontrar disminuidas. Va a haber cambios en la personalidad. Esto lo vamos a ver más adelante porque hay unos cambios en las sustancias químicas llamadas neurotransmisores en el cerebro. También vamos a encontrar trastornos neuromusculares que en su mayoría son temblores. Y también vamos a tener alteraciones del electroencefalograma. Acordar que el electroencefalograma mide también las ondas alfa, beta, delta y teta. Y aquí hay una manifestación muy característica de la encefalopatía hepática, que es la presencia de ondas teta. Vamos a encontrar también estados de estupor y coma. Bueno, entonces, la encefalopatía hepática es un síndrome que se distingue por la alteración del estado mental. Hay anomalías neuromusculares y alteración del estado de conciencia que ocurren como consecuencia de la enfermedad hepática descompensada avanzada. En la lesión hepática aguda, la encefalopatía hepática es diagnóstico de que el hígado sufre de insuficiencia fulminante. Y cuando aparece la encefalopatía hepática en una lesión hepática aguda, quiere decir que es de mal pronóstico. ¿Cuáles son los principales factores? Bueno, hay dos factores muy importantes que van a predisponer a la encefalopatía hepática. Tenemos número uno, ya habíamos comentado, la insuficiencia hepática, ya sea aguda o crónica, siendo la crónica la más frecuente. También dentro de la insuficiencia hepática aguda, pues vamos a encontrar alteración en las funciones generales del hígado. Y la encefalopatía hepática tiene una aparición a los seis meses en la insuficiencia hepática aguda. Y por otro lado, tenemos la presencia de circulación portosistémica. Recordar que justamente cuando nosotros absorbemos a partir del intestino delgado y grueso los nutrientes o el agua, pues estos pasan a través de unas venas, las venas mesentéricas del intestino y van a ir precisamente a la vena porta. Pues la presencia de una circulación portosistémica significa que se salta el paso de los nutrientes, el hígado y pasa a la circulación sistémica directa. ¿Cuáles son sus causas? La etiología es multifactorial. Número uno, podemos tener el exceso de proteína en la dieta. Dos, hemorragia gastrointestinal. Tres, uremia. Cuatro, hipopotasemia, es decir, niveles de potasio bajos en sangre. Tenemos hiponatremia, que son los niveles de sodio en sangre bajos. La deshidratación. Tratamiento con diuréticos. El uso de psicofármacos y de antihistamínicos. El estreñimiento. Una insuficiencia hepática aguda, sobre todo si se trata de una hepatitis alcohólica. También la derivación portosistémica quirúrgica o espontánea. Hablando de la excreción del amonio, hay que recordar lo siguiente. El amonio se va a producir principalmente en la flora bacteriana en los intestinos. Estos llegan al hígado y el hígado metaboliza el amonio en urea para una fácil excreción a través de la orina. Pero también el cuerpo se apoya en metabolizar el amonio a través de los músculos y a través del cerebro en unas células llamadas astrocito. Nada más que el amonio en los músculos se convierte en glutamina al igual que en los astrocitos. En términos generales, tanto el hígado como el riñón van a excretar el amonio convirtiéndolo o metabolizándolo en urea. Ok. Mientras que en los astrocitos del cerebro y en el músculo, el amonio va a metabolizarse en glutamina. Ahorita no nos vamos a concentrar en la fisiopatología, sino esto lo vamos a ir viendo poco a poco para un mejor entendimiento. Varias rutas metabólicas van a verse afectadas cuando hay una insuficiencia hepática. Número uno, vamos a tener alterado el ciclo de la urea y por ende también vamos a tener de hecho el ciclo de Krebs alterado. Entonces, cuando tenemos un hepatocito que está dañado, pues se va concentrando justamente el amonio en la mitocondria. Ok, y esto pues en términos normales, el amonio tiene que transformarse en carbomil fosfato y este entra en el ciclo de la urea para poder transformar el amonio en urea. Y justamente el ciclo de la urea se conecta a través del argininsuccinato y fumarato al ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs es importante en el hepatocito porque el ciclo de Krebs per se, apoyándose de la cadena transportadora de electrones, va a formar solamente ciclo de Krebs 24 ATPs. Entonces, imaginémonos que justamente en la fisiopatología de esta enfermedad se acumula el amonio, ok, no puede tener su ruta normal a través del ciclo de la urea. No hay forma de cómo excretarlo porque no se transforma en urea y además se detiene el ciclo de Krebs y no puede la célula obtener al menos los 24 ATPs de este ciclo de Krebs. ¿Cómo se clasifica, de hecho, la encefalopatía hepática? Muy bien, tenemos tres tipos principales, el A, B y C. El A se refiere a que la encefalopatía hepática está asociada solamente a insuficiencia hepática aguda, ok. Entonces, la tipo A solamente se asocia a insuficiencia hepática aguda. El tipo B es una encefalopatía hepática que se asocia con una circulación portosistémica, ok, pero no hay enfermedad hepática adyacente. Mientras que el tipo C, la encefalopatía hepática está asociada precisamente a una insuficiencia que puede tener cirrosis y además tiene hipertensión portal y con esto se suma una circulación colateral portosistémica, ok. Ahora, la tipo A solamente hablamos sobre la insuficiencia hepática aguda, pero no hay categoría ni subcategoría, pero en la B y la C sí podemos tener tanto episodica, persistente y mínima. Y esto quiere decir sobre todo, pues si es espontánea, si es precipitada o recurrente, sobre todo también cuando se encuentra en un estadio leve, grave o dependiente del tratamiento, ok. Ahora, habíamos hablado desde un principio que la encefalopatía hepática, pues hay un deterioro cognitivo y también transformamos en la personalidad. Bueno, justamente en esta enfermedad también vamos a usar la clasificación de West Heaven que mide el nivel de conciencia y el estado normal. Bien, esta clasificación mide 5 grados, de la 0 a la 4, ok. El 0 significa que el nivel de conciencia es normal, que no hay ningún hallazgo clínico y pues no hay un hallazgo neurológico que dé un valor. 1. Cuando hay una confusión leve. Aquí ya hay un cambio de humor, hay conducta inapropiada, hay déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, hay irritabilidad, alteraciones del sueño, vigilia. Y aquí lo que vamos a encontrar ahora como signo, es decir, que lo podemos observar, pues es temblor leve. Ahora, 2. La letargia. Ya es un nivel de conciencia más deteriorado, donde hay una desorientación temporal, gran dificultad para practicar tareas mentales, cambio marcado de la personalidad. Aquí vamos a tener asterix, manifiesta y también dificultad para hablar. Ahora, cuando se encuentran en el grado 3, ya es un estupor. Aquí ya es imposibilidad de realizar tareas mentales, desorientación en tiempo y espacio, donde ya inclusive hay lagunas mentales, hay amnesia, habla que no se puede entender, agitación psicomotriz. Aquí podemos observar ya rigidez muscular, clonos que son microtemblores e hiperreflexia. Ahora, en grado número 4 ya tenemos coma. Los hallazgos clínicos, pues eso obviamente es un glasgo menor de 8, ¿sale? Y aquí ya tenemos cierta postura de celebración. Hablando de la fisiopatología, tenemos 3 niveles en cómo va a afectar esta enfermedad, ¿ok? Número 1, el efecto tóxico neuronal de origen intestinal. Aquí ya habíamos platicado que el amonio viene de los intestinos, el hígado está mal y no puede transformar esa amonio en urea. Entonces, el amonio tiene un efecto tóxico neuronal. Ahora, coma 2, justamente cuando hay este aumento en el amonio, existen alteraciones en la integridad de la barrera hematoencefálica y esto permite que otras sustancias extrañas que vienen del intestino lleguen al cerebro y lo afecte más. Y por último, tenemos una modificación o un imbalance de los neurotransmisores. Es decir, que los neurotransmisores nativos del cerebro van a ser alterados por unos falsos neurotransmisores que vienen del intestino. Hablando precisamente del efecto tóxico neuronal de origen intestinal, la microbiota que es la flora intestinal produce amoníaco, mercaptanos, fenoles que van a derivar de la degradación de la meteorina. Es decir, que todos estos amoníaco, mercaptanos y fenoles provienen del metabolismo de los aminoácidos. Además, que también la microbiota va a producir GABA que sería un neurotransmisor inhibitorio. El amoníaco, cuando está incrementado, se junta con mayor afinidad al alfa-acetoglutarato y esto da ácido glutámico. Cuando el amoníaco es más afín al alfa-acetoglutarato, resulta que deja el ciclo de Krebs sin su componente para brindar energía. Y recordando que el ciclo de Krebs, una vez que finaliza los productos a la cadena de transportadoras, el ciclo de Krebs puede brindarnos 24 moléculas de ATP. Hablando del segundo paso, alteraciones en la integridad de la barrera hematoencefálica. Como resultado de una alteración orgánica, debido a metabolitos del intestino, se altera la permeabilidad de la membrana. Y esto hace que más sustancias provenientes del intestino, como sustancias parecidas a las benzodiazepinas y ácidos de grasos de cadena corta, entren con mayor facilidad al sistema nervioso central. Bien, aquí vamos a empezar ahora paso por paso la fisiopatología de la etapa 3. Hablando de la modificación o imbalance de los neurotransmisores. Tenemos como primer punto, se impide la metabolización de aminoácidos aromáticos como la fenilalanina. Fíjate que normalmente en nuestro cerebro tenemos tirosina. La tirosina es muy importante porque una enzima llamada tirosina de hidroxilasa produce dopamina y noradenalina aparte de tirosina. Pero la tirosina compite con la fenilalanina que entra precisamente en nuestro sistema nervioso central. Y estos dos compiten con el sustrato con la enzima de la tirosina de hidroxilasa. Y así disminuye las concentraciones de dopamina y noradenalina. Aquí es donde precisamente sustancias externas al sistema nervioso central llegan a la barrera, la traspasan y cambian los niveles de algunos neurotransmisores nativos del cerebro. Además que la fenilalanina y la tirosina siguen otras rutas metabólicas para la producción de feniletanolamina y también de octamina, que estos dos serían los principales neurotransmisores, los perdón, los falsos neurotransmisores. La serotonina se encuentra elevada en el escéfano debido a que hay una entrada libre al triptófano. Recordar que el triptófano es un precursor de la serotonina y que la acción de la serotonina se encuentra elevada porque hay baja albúmina y eso se debe a que desde un comienzo hay una insuficiencia hepática. ¿Cómo se va a tratar la encefalopatía hepática? Número uno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las medidas generales del tratamiento de la encefalopatía hepática incluyen detección y tratamiento de factores precipitantes y mejorar el estado mental con tratamiento farmacológico. Estos dos son el pilar para tratar este tipo de enfermedad. Entonces, número uno, vamos a detectar y tratar factores precipitantes y mejorar el estado mental con tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son esos factores precipitantes? La desnutrición, la deshidratación por diarrea, vómito o diuresis excesiva, tratamiento y prevención de hemorragia digestiva, control de infecciones, corrección de anormalidades hidroelectrolíticas como el potasio y sodio, manejo de la constipación, suspender medicamentos con efecto oxidante y tratar la posible insuficiencia renal. Bien, a ver, aquí les dejo una imagen del ciclo de la orea y es que esto es importante puesto que nos va a decir qué onda con el tratamiento. Bien, vamos a recordar número uno, que dentro de la mitocondria y el hepatocito, ¿sale?, entra el amonio, se tiene que transformar en carbamil fosfato, este entra al ciclo de la orea y recordar sobre todo estos dos sustratos, ¿sale?, la ornitina y también el aspartato, ¿ok? Eso sigue precisamente un ciclo para formar el amonio en urea, eso es en estado normal. Hay que recordar que si el hígado, de hecho, se encuentra dañado, pues el amonio no podrá ser metabolizado a la orea. Entonces, hay que disminuir o hay que aumentar la excreción de amonio. Por eso, la meta del tratamiento farmacológico es mejorar el estado mental al disminuir los niveles de amonio. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Pues alterando, obviamente, la flora bacteriana, la microbiota del intestino, aumentando precisamente la excreción o simplemente disminuyendo la producción de amonio. Entonces, la base es alterar la flora bacteriana o la flora intestinal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, los disacrálidos no absorbibles, como la lactulosa, son la terapia de primera línea. A ver, la lactulosa es un tipo de azúcar que no se absorbe, pero los enterocitos tienen enzimas que ayudan a metabolizar precisamente la lactulosa. La lactulosa, con algunas glucosidasas de los enterocitos, se transforma en tres tipos de ácidos. Ácido acético, ácido fórmico y también ácido láctico. Cuando aumenta a partir de la lactulosa, la acidez, es decir, disminuye el pH, las bacterias de la flora intestinal empiezan a disminuir en número y entonces el amonio baja porque esas mismas bacterias van a disminuir su número y son bacterias productoras de ureaza y también de amonio. Entonces, es lo que hacen los disacrálidos no absorbibles. Además, la lactulosa funciona como laxante. Entonces, ayuda precisamente también a la excreción de amonio por los intestinos. También vamos a utilizar los antibióticos no absorbibles que han tenido eficacia al disminuir el número de bacterias productoras de amonio. Aquí vamos a tener principalmente cuatro. Neomicina, metronidazol y vancomicina. Estos tres primeros se utilizaban como primera línea. Nada más que la neomicina empezó a disminuir su uso debido a que era muy ototóxico y muy nefrotóxico. El metronidazol y la vancomicina hacían mucha resistencia bacteriana. Entonces, el pilar como antibiótico no absorbible se usa la rifaximina y además es más seguro. Los probióticos alteran la flora bacteriana intestinal resultando en disminución de la producción de amonio y su absorción. Debido a un descenso en el pH intraluminal, los probióticos principales que se utilizan son de las especies lactobacilli y bifodobacteria. Metiéndonos precisamente a ciertas rutas metabólicas. Como el amonio no se puede transformar en urea para su excreción, entonces vamos a utilizar lo que ya sabemos de bioquímica. Fíjate muy bien. Vamos justamente a señalar el aspartato y la ornitina. Para poder mejorar, de hecho, algunos hepatocitos y que vayan generando un poquito de urea a partir del amonio, pues vamos a utilizar nuestra famosa Lola, que es la L-orritina y el L-aspartato. Esto van a disminuir los niveles de amonio. Obviamente, estos dos van a proveer sustratos para el ciclo de la urea y la síntesis de glutamina. Otras medidas terapéuticas que se han utilizado sin demostrar eficacia, aunque a veces sí llegan a tener un importante efecto en el control de esa enfermedad, es el flumacenil. El flumacenil se puede utilizar siempre y cuando la encefalopatía no esté mediada por las sustancias parecidas a las benzodiazepinas. Recordar que las benzodiazepinas disminuyen la actividad en el sistema nervioso central y el flumacenil haría lo mismo. Entonces, no podemos combinar ambos, sobre todo usar flumacenil como tratamiento si el sistema nervioso central está disminuido. Esto más bien se utiliza cuando hay un tipo de euforia o el sistema nervioso central está activado. También vamos a utilizar agentes dopaminérgicos. Recordar que como la tirosina no puede fabricar dopamina adecuadamente porque la penilananina está compitiendo, vamos a poderle administrar bromocriptina por ese neurotransmisor que le hace falta. Y por último, vamos a poder utilizar la aloxona siempre y cuando la encefalopatía hepática no esté precipitada por sustancias parecidas a los opioides. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes, si te gustó, pues pulgar arriba o deja tus comentarios abajo. Eso me va a servir para mejorar mis videos. Te invito a que le des precisamente like también a la página de AdanMD que se encuentra en Facebook y también a la asesoría para el síndrome metabólico ASIM. Los dos se encuentran en Facebook. Y también síguenos por Twitter en ASIM o arroba MedASIM que también es la asesoría para el síndrome metabólico. Entonces, nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias. Eso es todo. Chao.